¡Jamás sobrevivirán! ¡Es muy peligroso de día! ¡Pero es peor de noche! ¡Además, su guía está súper loco! ¿Qué? ¿Hablas de Mac? ¡Sí, estás loco! ¡Claro que no! ¡Túper chiflado! ¡Y le vuelen las patas! ¡Cierra el pico! ¡Tú ciérralo! ¡Te voy a dar condenadote! Ahora sí lo perdimos. ¿No deberíamos seguir? ¿Qué? ¿Para que la bestia de Rudy nos coma? ¿No? ¿Cómo crees? Ya dijo la calaca. ¡Descansen, mamíferos! ¡Acamparemos aquí! Ahora, ¿qué quiere tragar? ¡Yo ni! ¡Tú ni necesitas calorías!